Estamos de regreso y me acompaña el doctor Gabriel Pérez Corona. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Kelly. Estamos a la orden. Que bueno, vamos a hablar de la salud en las campañas. ¿Será la salud mental de los electores o de qué vamos a hablar? Que sería bueno porque, ay, nos dicen cada cosa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, ahí el licenciado Arnaldo Cuellar nos tiró que le investigáramos cuál era la salud en las campañas políticas y mira que nos puso a investigar y no te encuentras nada, ¿eh? Entonces, solamente te lo encuentras como esta parte de conjunción masiva humana en donde le sacamos mucho provecho. Te platico entonces, por ejemplo, que las campañas políticas, bueno, pues el fin es encontrar la conjunción de ideas y, por supuesto, de acciones y con esto que te lleguen a objetivos de gobierno. Bueno, ahí entonces en las campañas es donde los hacedores de estas promociones pues juntan a todas las personas que coordinan con ellos y aquí entonces es cuando nos damos cuenta de que es muy importante, por ejemplo, que la gran mayoría de ellos los hacen con el sol arriba. Es decir, que tienes, por ejemplo, en el 70% las campañas en abierto, bueno, sufres deshidratación, con esto hay mucho cansancio porque comienzan a correr algunas personas desde las 6.45 de la mañana, se reúnen, se llevan su equipo y terminan 11, 12 de la noche. Entonces, aquí, bueno, pues sí es en vitalidad, por ejemplo, te dicen dormir una siesta y esto te lo dicen a nivel empresarial también. ¿Qué consejos para los candidatos, para el equipo? Para los candidatos y para su equipo, por ejemplo, relajarse unos 15, 10 minutos no es malo, esto incrementa la eficacia de sus trabajos. Por ejemplo, disminuye el riesgo de accidentes cardiovascular, recordemos que ellos están ahorita en trabajo forzado, tanto de músculo, por tanto ejercicio físico, pero el mayor es de la ejecución del estrés, es decir, que están bajo tensión y esto puede no ser controlable. Recordando que cuando vienes de un estrés crónico, bueno, ya haces tolerancia, pero aquí un día antes de la campaña comienzas al 500% y la distancia no es mucha, tienes que ser muy productivo en un corto tiempo. Bueno, pero algunos en cuanto ganan dejan de trabajar, entonces no está mal que por lo menos... No, no, nosotros vamos a esperar de que, bueno, lo que están trabajando ahorita en la campaña, lo tripliquen cuando ya hayan consolidado su objetivo. Aquí entonces, por ejemplo, te ponemos que, bueno, tienen que beber suficiente agua, tienen que comer cosas discretas en grasa, por supuesto, cosas sanas, crudas, frutas, verduras y también, por ejemplo, si hay una ingestión abundante de alimento, y esto es para todos en cualquier momento, no beber líquidos con hielos o bebidas heladas, porque eso te lentece también la digestión de la cámara gástrica. Entonces, ahí, bueno, se recomienda, por ejemplo, tés al tiempo o no tan calientes para que vaya digiriendo de manera habitual, ya que se van a ir nuevamente... A seguirle. A seguirle. Entonces, bueno, esto es parte importante, el uso de bloqueadores solares, también no fumar durante estas campañas. Y aparte que están hable y hable. Claro, y ni fumar durante ellas, ni antes y ni habiéndolas terminar, porque esto les resta condición física, les da muchísimo más riesgo de inflamación de las cuerdas vocales y ellos que tienen que hablar tanto. Entonces, aquí también es importante hablar de estas famosas terapias grupales de todos los días para el manejo de la frustración en los equipos. Recordando que un día te puede ir extraordinariamente bien, otro día te puede ir medianamente bien, pero en algunas ocasiones te puedes enfrentar con problemas tanto sociales y o de voz humana o confrontaciones que pueden no ser los mejores resultados. Entonces, las redes emocionales aquí te llevan a una frustración directa. Entonces, ahí ellos, bueno, tienen que tener esta parte del manejo de la frustración y porque están condicionados a una máxima de estrés. Entonces, bueno, al realinear los objetivos y por supuesto siempre recordando que lo más importante lejos de llegar al objetivo es la seguridad y es la seguridad ciudadana. Entonces, por eso aquí le ponemos el aviso a protección civil en las reuniones masivas y por supuesto a los servicios de emergencia. Aquí recordando que gran parte de la población pueden ser personas de la tercera edad y mayores y además pacientes que, bueno, pueden acudir en silla de ruedas, menos válidos, personajes con bastón y que no hay asientos para ellos. No, les encanta tomarse la foto con la viejita y cargar al niño, pero no suelen pensar en las condiciones para llevarlos, ¿no?, a sus míticos. Así es, entonces en estas conjunciones habrá que seleccionar a las personas y a las señoras embarazadas, darles un sitio de privilegio en el sentido estricto de que no tenga riesgo de algún daño físico, así como a los ancianos y a las personas que estén en sillas de ruedas. Bueno, al ver si se toman estas medidas, pues vemos qué tan sensibles son para las personas con capacidades especiales, necesidades especiales. Así es, así es. Mira, fíjate que esto es muy importante, es muy valioso, porque realmente una cultura de ahora en el orden de constituir y crear las ciudades y construirlas con una medida ambientalista, pero por supuesto en protección a la persona. Entonces, si el humano es lo que centra a estos objetivos de campaña y de posible gobierno, bueno, hay que ser gentiles desde ahorita. Incluyentes. Incluyentes, por supuesto, y esto es disponer de los lugares más seguros para estas personas. Fíjate que ahorita estaba pensando y nunca he visto en un mítin que lleven un especialista en lenguaje de señas. También, también, porque los recursos de comunicación, y tienes toda la razón, son específicos para cada grupo que pueda no tenerlo por haber perdido el sensorio de algo, pero esto no quiere decir que no justifique la traducción, tienes toda la razón. Entonces, bueno, yo creo que esto es un área de oportunidad para que se vaya incrementando condiciones que aparentemente se dejan de lado, pero te pueden dictar mucho. Sí, te pueden decir del candidato. Sí, de dónde vienes, ¿no? La parte de la cultura que quieres emplear. Por ejemplo, ahora estábamos por ahí celebrando un festival con los niños de síndrome de Down, que fue de manera maravillosa y fantástica, bien aceptada por los padres, y es donde le pones un distintivo a los personajes que quieren hacer la política en nuestro municipio y en nuestro estado. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, Kenia. No lo quiero comprometer, pero sí luego deberíamos ver eso de la salud mental del electorado. Bueno, vale. Porque con diputados tribaleros y demás, pues sí. Bueno, pues me pones a estudiar, pero ya no sé si no sale tu prueba, ¿no? Pero lo acepto para el próximo martes. O nos esperamos ya para el final de la, ¿no? Usted diga, usted diga. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a un corte y seguimos con las entrevistas.